Música Estamos en Mercedes Corrientes, provincia de Corrientes. Como todos los años, yo hace 30 años vengo a trabajar acá en el Gaucho y cada vez veo más ánimo y más gente de todos lados. Hay mucha fe sobre todas las cosas, que todo lo que se pide es como que uno le pide y él se cumple y entonces hay que venir a agradecer. El Gauchito le dio todo. Año tras año la gente se modifica. Si viene a veces la misma gente, pero viene con mucha más intensidad, con mucha más alegría, con mucha más fe. Eso es lo que veo el Gaucho. Que vengan, que vengan y lo vivan. Porque una cosa es ir y contarles lo que se vive acá. Otra cosa es que vengan ellas. Es lo que me pasó a mí. Hasta ahora, gracias a Dios, le he pedido salud más que todo y trabajo para toda Argentina y para todo el mundo y paz. Y salud a mi familia y hasta ahora estamos bien. Este es nuestro Gaucho. Le bendimos a agradecer todo lo que nos da. Salud, bienestar, trabajo. Y pedimos por otra persona también. Y nos cumple todo. Cuando uno pide por otra persona, nos cumplen todo. Siempre está el Gaucho preso, digo, el Gauchito Gil es lo máximo. Y bueno, aguante el Gauchito Gil. La primera experiencia mía, devota desde hace un par de años, por una experiencia vivida. Y la verdad que uno viene con mucha fe a agradecer, trabajo, salud y pedir lo mismo, digamos. Que podamos este año seguir con trabajo, salud y que la familia esté bien. Siempre lo tengo conmigo porque me siento muy acompañada. Una sensación de protección impresionante, indescriptible. No cumplí promesa porque yo el año pasado me operé el corazón. Me hicieron cuatro guaypán el Chaco. Y bueno, vine a cumplir la promesa para que salga todo bien. Algo más que Dios, ¿me entiendes? Porque él está con Dios. Y porque él me manifiesto así de las cosas, porque se cumple lo que le pedimos a todos, a todos, a todos. No hay ni uno que sea, deja un guard, nada, vacío. El Gaucho me dio lo que yo quería. Que era que quería mi nieto que camine, que tuvo un problema mi nieto. Bueno, y le pedí al Gaucho que él camine porque él no iba a caminar. Y gracias al Gaucho, hoy tiene siete años y mi nieto camina. Entonces doy gracias. Eso entonces vengo todos los años que pueda, vengo. Y voy a seguir viniendo. Estamos simplemente para agradecer, para venir, para colaborar, para ser parte de un evento de los cuales se vive una sola vez en todo el año. Lo invitamos a toda la gente del país que venga, que sea parte también de esto. ¡Aguante el Gauchito Gil! ¡Aguante! ¡Aguante!